Y hoy le estamos entregando a la comunidad de Tranquera una pista de atletismo, polideportivos, equipos de gimnasia, espacios verdes, iluminación que está a 10 puntos y esperemos que desde hoy los vecinos de Tranquera sean nuestros guardianes, que nos ayuden a cuidar este paseo público, que en el futuro entre todos podamos ampliarlo y mejorarlo. Pero esta es una obra que a mí en forma personal me va a quedar marcada en la historia, a fuego en los anales que han de pasar en generación en generación, porque la población de Tranquera sabe que en este lugar que estamos hoy, 20 años atrás, este era uno de los espacios con perjuicio sanitario más grande que había en Tranquera, un bañado en pleno centro de la ciudad, con mugres, con insectos, con todo lo indeseado. Y quiso el destino que a mediados del año 1995, cuando fuimos secretarios de la Junta, comenzamos tareas de limpieza con aporte de una motoreveradora. Y en aquel entonces el director de obras, el arquitecto Iriondo, viene a Tranquera y me dice, secretario, cuando culmine la obra del estadio Atilio Paiva para jugar a Copa América, nosotros vamos a venir con todo el equipo. Y vino él, vino el intendente de la época, el gaucho Vázquez, vino Migorena, perdón, Iriondo con todo su equipo y comenzamos a rellenar, a eliminar esa laguna. Cambiamos el lugar, después construimos la primer pista de patinaje, que fue una obra con el apoyo del intendente interí, del ingeniero Bética, que se entregó a la comunidad en el 96. Y desde el 96 seguimos avanzando, gobierno a gobierno, para llegar a esta obra formidable del circuito aeróbico, que permite que este sea uno de los paseos públicos, sin temor a equivocarme, más importante del interior del departamento, pero demuestra que cuando hay fibra, cuando hay ganas, cuando hay esperanza, se superan grandes barreras. Y de un bañado grande, y con el esfuerzo que yo quiero destacar, reconocer y felicitar al funcionariado municipal, al peón, al operario de máquina, al chofer de camión, que dieron tantas, tantas horas de su vida para concretar este sueño, y a la gente de la construcción, y a la gente de alumbrado público, y a las instituciones de tranquila, de servicio. Y hoy estamos entregando esta obra, que es realmente una obra muy, pero muy especial. Recién el alcalde decía, este es el espacio público más lindo que tiene hoy el departamento en el interior, sin duda que lo es, y es inspiración para que lo podamos repetir en los otros municipios también. Hoy estamos entregando una inversión de casi 6 millones de pesos, en un espacio público que no lo decidió el gobierno departamental o el gobierno municipal, el pueblo, desde el presupuesto participativo, cuando se le preguntó qué es lo más importante, qué es lo que más necesitan. Esta fue una de las prioridades marcadas por ustedes, vecinos. Y hoy es la realidad, esta entrega, de un espacio en la plaza donde se dan los eventos, o muchos de los eventos más importantes de la vida social de tranqueras. Un espacio que tiene cosas como este escenario, que seguramente van a desfilar artistas riverenses, tranquerenses y artistas de características internacionales, en las fiestas extraordinarias que ustedes hacen aquí en Tranqueras. Tenemos un espacio donde, ya sabemos, vienen los centros educativos con los niños a disfrutarlo, a poder realizar las actividades físicas en un ambiente seguro, en un ambiente iluminado, en un ambiente lindo, limpio. Es un espacio donde pueden venir los jóvenes a hacer, practicar voleibol, los no tan jóvenes a caminar y a trotar en esta pista que tenemos aquí en alrededor, seguramente a jugar al fútbol, al básquetbol, hacer ejercicios en los aparatos, venir a tomar un buen mate, traer los gurises a andar en bicicleta. Eso es una obra realmente muy linda. Pero va a ser una obra extraordinaria si a partir de ahora que les estamos entregando esto que es de ustedes, esta obra tiene un tratamiento como si fuera nuestra propia casa, vuestra propia casa. Y que nosotros no tengamos que poner a considerar si tenemos que poner cerco, si tenemos que poner cámara, si tenemos que poner seguridad. Eso sería triste, diría yo. Porque primero, vamos a gastar dinero de ustedes en esos implementos, pero lo más importante es porque todavía podemos tener algún ciudadano que es así, la minoría a minoría que no entiende de que esto, como lo dijo Milton, no es del Estado, no es de la administración, mucho menos de los actores que estamos de paso. Esto es patrimonio de la comunidad de tranquilas y lo tenemos que cuidar como eso, como algo propio, como algo suyo. Aquí estamos en un proyecto que, bueno, como les decía, tiene escenario, baños públicos, una pista de atletismo de 300 metros, cachas polideportivas, canchas de voleibol, pista de salto largo, equipos de gimnasia, iluminación, enjardinado, una obra de casi 6 millones de pesos, una obra que fue ejecutada parte por licitación, donde lo hizo, le ganó la licitación la empresa Valdivieso, una empresa del departamento de Rivera, y parte fue hecha por los compañeros municipales, el área de alumbrado público, el área de parques y jardines, y el proyectista fue un compañero municipal, el arquitecto Juan Rangel. Gracias.